Álvaro Bayona Puro bogotano, rolito Bogotano, bueno, mis padres son de dos departamentos distintos de Colombia Mi mamá era del Huila, mi papá de Boyacá Ah, ok Y yo soy bogotano y mis hermanos bogotanos también ¿Y cómo llega a este mundo de la actuación, maestro? ¿Cómo fue eso? ¿Un poco de historia? Por el colegio, yo estudié con jesuitas en un colegio muy famoso de Bogotá Que es el San Bartolomé, el colegio mayor de San Bartolomé Que queda en todo el centro administrativo de Bogotá, en la plaza de Bolívar ¿Al lado del congreso? Al lado del congreso, yo soy en ese colegio ¿De los primeros de este país? Sí, no sé si ese sea el primero o el colegio del Rosario sea el primero Pero se lo pueden luchar esos dos colegios Sí Y ahora ese colegio se perdió de que yo fuera su graduando porque me echaron Ah, sí, por caspositos, maestro No, no, no tengo pelo, no puedo tener caspa Divino, divino No, y ellos, los jesuitas, utilizaban, tenían un teatro y tienen todavía una sala de teatro Muy bella en ese colegio Y para ellos el teatro era una forma pedagógica de enseñar valores y cosas morales y tal Y entonces durante todo el bachillerato yo tuve clases de teatro y ahí me fui encarretando Y me fui encarretando Y justo cuando, en el último año que estudié allí En lo que hoy en Colombia se conoce como décimo grado, en ese momento quinto de bachillerato Yo hacía parte del grupo de teatro del colegio, en ese año me echaron Y en el siguiente año ellos me permitieron, a pesar de que no estudiaban en el colegio Ya me permitieron seguir con el grupo del colegio Mire maestro, ¿y cuál fue la primera, es decir, cuántos años ya digamos en este mundo de la actuación Y esas primeras obras o esas primeras series que le fueron dando el camino Porque digamos que en el colegio había una parte amatera ahí Como todo, pero ya cuando usted dijo, me voy a tomar esta cosa en serio Tengo talento, la gente me lo valora Puedo vivir, sacar mi familia y mi vida adelante con esto ¿Cuándo fue ese momento? Pues yo soy comunicador social Yo terminando el colegio fui alumno de la Universidad Externado de Colombia Estudié comunicación social ¿Esa es la mejor de este país maestro? En algunos sentidos sí, pero en comunicación hay unas tres o cuatro muy buenas universidades La Javeriana y la Tadeo, bueno en fin, hay buenas universidades Pero para mí pues haber estudiado allí comunicación fue importante Y durante toda mi época universitaria hice teatro con el grupo de la universidad Pero ya tenía un grupo profesional, digamos, medio amateur, medio profesional No vivíamos obviamente del teatro Y cuando yo terminé la universidad me hice esa reflexión a la que tú haces referencia Es un momento ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Estudié esta carrera y esta carrera en qué se puede aplicar Porque obviamente la manera más rápida de decirlo es el periodismo Pero yo me lo puse a pensar Y me di cuenta que yo llevaba por lo menos ocho años de mi vida dedicado al teatro Como una actividad adicional a la cosa académica Y quise probar y me fui para un pueblo donde mi papá había hecho una casa Y allí empecé a hacer teatro y empecé a hacer teatro con la gente del pueblo Y fui adentrándome en el mundo del teatro Y hoy en día sigo siendo un maestro del teatro Total, pero entonces el salto a las series de televisión Le digo esto maestro porque las series de televisión en Colombia son muy famosas en el mundo Y le dan un prestigio universal a los actores Yo creo que usted no está exento de eso Lo reconoce también como ese hombre sensato que es Que las series de televisión colombianas son las que le ponen la fama en otro nivel Ha sido tan importante para usted también Se lo ha disfrutado Lo valora en su justa dimensión ¿Cuáles son esas series? Además de Pedro el Escamoso que nos hizo reír mucho Divino Y lo digo públicamente Ese señor se echó la serie encima Se la cargó en el hombro Don Fernando Gaitán Don Pastor Fernando Gaitán Correcto Mira yo en esa universidad donde yo estudiaba Estudiaron dos personas que fueron amigos míos En esa época académica Bueno no solamente ellos sino tantos otros Pero ellos se dedicaron a la televisión y se dedicaron a escribir en televisión Son Dago García y Luis Felipe Salamanca Son de su generación Sí Entonces yo seguí haciendo teatro durante No sé unos Después de terminar la universidad Unos ocho años Exclusivamente dedicado al teatro Y viviendo fuera de Bogotá Y en Bogotá otro tiempo y tal Cuando regresé a Bogotá Yo llamé a Dago Le dije Bueno tú estás trabajando en televisión Yo no sé qué es eso Pero me parece interesante mirar Y él me invitó una vez a hacer un personaje en una novela que escribieron ellos dos Y que dirigió un director mexicano que vivió aquí en Colombia Que murió el año pasado que se llamaba Alfredo Tapan ¿El papá de Cristian Tapan? El papá de Cristian Tapan Sí ese actor también es ¿Y cuál fue esa serie maestra? Se llamaba La vida secreta Adriano Espeleta Ok Y esa fue mi primera telenovela en televisión pues Mi primer trabajo en televisión Aprendí muchísimo y me gustó Otro lenguaje Entendiendo que era otra cosa distinta Que era otra manera de ejercer y de actuar Sí Me pareció interesante seguir abordando Y ahí empecé Y luego de esa novela hice una novela Que fue muy importante O que ha sido muy importante en la carrera mía Que se llamó En Cuerpo Ajeno En Cuerpo Ajeno Esa novela escrita por Julio Jiménez Que es uno de los importantes Al lado de Dago desde luego Y de Felipe Y de Fernando Gaitán Pero él ha escrito novelas muy importantes Y esa novela fue muy importante para mí Pero también fue una novela muy relevante aquí en Colombia Que protagonizaba Amparo Grisales Y Danilo Santos Y allí hice un personaje que realmente a mí me marcó Me hizo en ese momento la televisión pues era el medio por excelencia En el que la gente obtenía el entretenimiento y la información Entonces si tú tenías un éxito en televisión Eras un personaje público Arrollador Sí Y eso sucedió con ese personaje Con esa novela Y esa novela me hizo Me hizo Hizo que me conocieran en el país Y obtuve pues los premios que se daban en ese momento Y fuera también maestro Sí, sí Esa fue una novela muy reconocida Y a partir de allí pues empezó ya una carrera más importante Digamos en la televisión Y ya empezaron las películas también Hice una primera película con Felipe Alcure Que es un director muy importante en Colombia Y que ha hecho una de las películas colombianas más importantes En la historia del cine colombiano Que se llama La Gente de la Universal Ok Y bueno A partir de allí pues ha venido una carrera de poco más de 30 años El cine y las series Digamos que son valores agregados Pero usted siempre es fiel al teatro Siempre es fiel a esa caracterización Porque el histrionismo del teatro maestro es único Es decir Esa cercanía con el público Esta espontaneidad que se maneja en el teatro Es otra dinámica Sí, son distintos Y también los procesos de construcción de los personajes Y de los proyectos mismos Es distinta en el teatro Así sea teatro comercial Hay más tiempo para la elaboración Hay más tiempo para la construcción Hay más tiempo para testear Qué es lo que tú quieres hacer Qué es lo que es importante en el discurso Que se le quiere proponer al espectador La televisión es muy interesante también Porque la televisión te enseña a resolver rápidamente Y a ser muy efectivo O sea en televisión no puedes pensar mucho En televisión tienes que mandarte Y sobre el camino tienes que resolver Y tienes que reparar Y tienes que arreglar Y tienes que tener la tranquilidad Para saber que hay cosas que no te quedaron bien Pero que tienes que vivir con eso Mire maestro Esta serie que usted acabó de hacer Pedro el Escamoso Veinte años después En esa primera etapa En la primera parte Era Pastor Gaitán ¿No? Sí Y ahora en la segunda Pastor Fernando Gaitán Del Ejecutivo Que era en ese entonces Un juntador público Mire que me acuerdo bien Porque fue muy famosa en todas partes Yo estaba Creo que estaba en República Dominicana En ese momento Y eso fue la locura Ahora acá en Colombia Veo esta segunda parte Muy bonita Y entonces este personaje evolucionado Más auténtico Más identificado con lo que es ¿Cómo fue eso? ¿Esto fue lindo? Sí Eva Pues ambos procesos Fueron muy interesantes El de la primera El primer Pedro el Escamoso Fue muy curioso Porque Porque el hecho De que el personaje Fuera homosexual Pero un homosexual Tapado Tapado Un homosexual Metido en el closet Digamos imponía Unas restricciones También era otro momento De la sociedad Así es Así que Había que abordarlo De otra manera Pero Lo que yo siempre sentí Y siempre he sentido En relación a A ese tipo de personajes Es que uno Como actor Tiene que respetar A los personajes No se trata Es muy fácil Hacer mofa De un homosexual Desde el estereotipo Ese De la loca Y de tal De la loca De plumas Decimos acá Pero Pero yo creo Que eso es lo fácil Y eso es lo que No sirve para nada Porque eso Simplemente Lo que hace Es adjetivar A esos personajes Es ponerles unos sellos Y hacer que siempre Los queramos Categorizar De esa manera Como un personaje Que está equivocado Y que por estar equivocado Es ridículo Y se merece Siempre Es cierto Es carne O público Y a mí eso No me parece Ni justo Ni necesario Con tantas personas Que tienen una identidad De género A la que tienen derecho Y a que admiramos También Hay mucha gente Que uno admira Claro Pues sin duda Porque son Son personas Que Muchos valores Son Muchas personas Que tienen valores Muchísimo mayores De los que Otros suponen Así es Entonces Digamos que el esfuerzo En ese momento Fue por construir Un personaje Que sin dejar de ser Lo que era Porque el tipo Era un tipo amargado Era un tipo Muy mala gente Con algunas personas Con algunas mujeres Era medio misógino Y tal Sin negar Que O sea El tipo No era perfecto El hecho De que fuera homosexual No significaba Que fuera perfecto Así es Simplemente Era un tipo Homosexual Metido en el clóset Pero eso No era Un 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 defecto Para él No Simplemente Era una característica Tampoco era una virtud Digamos que yo Cuando leo Los libretos De esta segunda temporada Me encuentro Con que Es un personaje Que está sumido Es un hombre Que salió Efectivamente Del clóset Y que Y que tomó La decisión De vivir su vida De otra manera Sí De ser feliz Sí Aun cuando antes No era infeliz Tampoco O sea No sabemos No No sabemos Si era feliz O infeliz Vivía Ahora Claro Es un personaje Que puede Que puede Tener más gusto Por la vida Porque sí Es un hombre Que es el centro De la familia Entonces se vuelve El alma Por eso es que yo Lo digo de manera De chiste Que se echó La película Encima Pero es cierto Porque él era El que articulaba Toda la familia Sí Qué bonito Creo que le dejó Mucha satisfacción A ese personaje Sí Además yo lo disfruté Mucho Y retomar un personaje Después de 20 años Eso nunca me había pasado Ni en televisión Ni en ninguna Ni en el teatro Ni en nada Sí Yo nunca pensé Que eso fuera a suceder Y fue muy bonito Poder recuperar Ese personaje Yo pensé Que iba a ser muy difícil Y no Qué bonito Apenas empezamos A ensayar Con Miguel Y con otros Colegas Los personajes Fueron apareciendo Y estaban ahí Estaban muy frescos Y los tres Eso era como Como me dijo Julián Arango Nuestro colega También que trabaja En Béjila Fea Sí Porque nos encontramos Un día Y ellos estaban Empezando también Esa serie Me dijo Oye esto es como Montar en bicicleta No se nos olvida Este Hugo Lombardi No se nos olvida Es la sensación Que yo he tenido también Ahora estamos acá En este hermoso teatro De la casa Del Teatro Nacional El Teatro Nacional De la calle 71 Acá en Chapinero Con esta obra Hermosa Una obra Que parece Que va de largo Suspiro Porque está de jueves A sábados Y va por largo tiempo Cuéntame un poco De esta obra maestro Esta obra Se llama No al dinero Es una obra Francesa Y es una comedia Muy interesante Porque Porque claro Tiene las mismas Enredos Y las características Normales De una comedia Pero es una comedia Que lleva al extremo Una situación Que no es tan común Y es que una persona Toda la vida Juegue a la lotería El que juega a la lotería Juega a la lotería Porque está esperando Ganársela Este personaje Lleva toda la vida Jugando la lotería Pero él nunca Espera ganársela Y el día que se la gana Decide no cobrarla A carachas Y no disfrutarla Y entonces El conflicto De esta obra Es que tiene A su familia Y a su mejor amigo Que es el personaje Que yo represento Que yo represento Cuestionándole En dos conversaciones Y dos disgustos Y dos disgustos La única vez que todos Le van a decir No De sábado De miércoles De jueves a sábado Jueves y viernes Jueves, viernes y sábado En funciones de ocho y media De la noche Y los sábados Hacemos una función adicional A las seis de la tarde Y me han dicho Que todos los días Es lleno Sí Hay que comprar Las boletas Temprano Por internet Para comprarlas Con anticipación No a la plata En el Teatro Nacional De la calle 71 Esta obra maravillosa Que encabeza Este gran actor Y maestro El maestro Álvaro Bayona Que para mí es más Que un honor y sé Que a nuestra audiencia Estará muy feliz De verlo De ver esta entrevista Esta conversación Una conversación maestra Se le faltó un trago Eso por favor Me entiendo ¿Qué faltó? El whisky Tan bello Gracias maestro querido No, no, no A ti muchas gracias Por la invitación Así es Álvaro Bayona Con nosotros hoy En Tacones Televisión